¡Guerris, son obleros! ¿Cómo están? Yo soy Ocho, trayéndoles un videito más de PID2. En esta ocasión, Nacimiento del Cielo con Subs. Vamos a sacar el troféu del Señor de los Anillos, que es encontrar nueve anillos. Saluden a YouTube, chavos. Saluden, saluden a YouTube. Ahí está el ramo. Los otros dos no quieren saludar ni pedo. Vamos a iniciar este desmadre. La vamos a hacer a normal, porque yo ya tengo la experiencia máxima y realmente ya no tengo por qué conseguir experiencia. Ya no me hace falta absolutamente nada de experiencia para nada. Así es que no me va a complicar la vida. Traigo las Desert Eagle Duales, vamos a cambiarlas. Unta mi pinche Piggy. Aquí está el Piggy. Traemos pura puta vida. Es normal, así es que vamos a llevar balas por cualquier cosa. El Toxic que se conectó con la tostadora. Venga, 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 venga. Vámonos, 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 vámonos. No tengo la más mínima idea de dónde estén los anillos. No sé si los acaban de poner junto con el trofeo o ya existían anillos en este Haste. No es un Haste que he hecho mucho. De hecho, cuando salió, por favor vean ese video. Jugué con una amiga que no agarró el paracaídas y se fue de hocico. Fue algo muy cagado. Demasiado, demasiado cagado. Traemos un nivel cero, que es el ramo. No trae skills ni nada. Pero bueno, es infame. El Toxic, saludos Toxic. Eres el costal de papas y aparte traes al pinche gallo. Muy bien. Vámonos corriendo como pinches locos. Para eso traigo a estos cabrones para acá. Ahí está. ¿Dónde están los otros? ¿Todavía no? Ok. Ya me tumbaron. Muy bien. Excelente. Estos weyes pegan demasiado duro para estar en normal. Ok. Ya lo hizo el Silver. Vamos a agarrar el pinche paracaídas. Vamos a agarrar el pinche paracaídas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Se abre solo? Ahí está. ¡Ay, papá! Cargando todo a full. Encontrar el billuyuyuyo. Encontrar el billuyuyuyo. ¡Vamos, vete a la verga! ¡Para que de escudo! ¿Dónde estarán los putos anillos. ¿Dónde estarán los putos anillos? ¿Dónde estarán los putos anillos? ¡Gracias! ¿Qué es ese wey? ¿Puede solo? ¿Por qué traigo la silenciada? Maldita sea. La diferencia realmente es mínima Ahí está ¿Dónde estarán los anillos? ¿Dónde estarán los anillos? ¿Dónde estarán los anillos? Ok Vamos a ayudar aquí a mi compadre Ahí está Ok, vamos Que tire paro ese güey La pincha escalera dice este cabrón Luego está acá güey No, no le llego De aquí la debo de llegar Maldita sea, no, no le llego Ahí está Bueno, y los anillos Y los putos anillos Que pipas Ok 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 El ramo Es que ese güey Trae nivel 0 Que pésima puntería Ya me mataron al otro Neta Ahí está Ahí está todo Papá Todo tranquilo Bueno, y los anillos ¿Qué o qué? Espérate Estás mamando Y los anillos ¿Qué? Espérate Ah, sí Espérate Te voy a venir Estén listos para conectar el palo al helicóptero. Y hazlo rápidamente, si es posible. Las cosas están calientes. Ya me lo volvieron a matar, güey, o sea, po. Verga. Ah, aquí está otro. Ni se ven, eh. Dos. No aparecen los putos anillos. Ay, cabrón, no mames. Güey, también están bien putos chiquitos, güey. Están bien putos chiquitos los anillos. Tres. Güey, no vayan a estar aparte así por aquí en el puto techo una madre así, güey. Tres. Sí, güey, no vayan a estar aquí. Empendejadas así porque... Va a estar como que bien cabrón, güey. No me importa si tienes una espada chiquita en la pared de Spiderman. Vea todos los lados por su tercera paleta. No, güey, aquí no están, cabrón. ¿Dónde sale? Cuatro. Todos buscando los putos anillos. ¿Dónde sale, güey? No, aquí... Aquí ni sale, cabrón. O lo menos que ya vieron más o menos cuáles son los anillos. O cómo son, más bien. Cinco, dice el Silver. Aquí creo que no hay, güey. $$$%&! Marga, güey. Pinche puntería culera. Que aquí no están, güey. ¿Saben qué? ¿Qué se me hace que pueden estar en cualquier parte del mapa? Literal, güey. O sea, en una pinche maceta. Si chingues su madre, ahí pueden estar los putos anillos. Seis. Mira, pinche Silver va con todo el cabrón. Verga, güey. Es que dónde... ¿Dónde pueden estar esos putos anillos, güey? Ahí están los pinches anillos. Logro desbloqueado amigo enélfico. O sea, melón. No tenía el logro y morí. Ahorita sales, carnal. Vamos a levantar al pinche Ramo. Hay que encontrar la otra paca de dinero. Vaca la cual está... ¿Dónde estará? Ya les dieron el logro. Ya. Ahí está, güey. Ah, pues aquí está arriba. Qué pendejo, güey. La tengo en el hocico y no la veo. A veces pasan, oloros. A veces pasan. ¡Buenos días! El pinche gallo está volviendo. Un chalancito. El pinche gallo está volviendo. ¡Ahora les intereses! ¡Ahora sí! Se cayó. Ok, se voy a organizar el transporte Entonces no hay que preocuparse Bueno, los spawns no tengo idea Donde estén Así es que Pero pues buscando entre todo el mapa Ya vieron más o menos como están los Damos las cuatro La pasta Gracias, cámaras Vámonos, no verás Vámonos Esto de manejar el bote está chido Vámonos, de lado, de lado Güey, jala bien lento este puto bote Eche la encha culera Ya ni en Acapulco Me hubieran dado una pinche chalupa Una trajinera hubiera sido la misma mamada Ya estamos todos Ahí está Bueno, me dediqué, creo, a matar gente Lo que los demás Pues buscaban, ¿no? Bueno, hola Espero les haya gustado Yo soy Ocho Cuídense, saludos Y nos estamos viendo en el siguiente video Bye, bye